Escalón 1, 1100, 1200, 1300, ¿todavía no llegamos? Aún no. ¡Cielo! ¿No te parecen demasiados escalones? ¿Escalón 107, escalón 108, escalón 1009? ¿Hola? ¡Hola! No tengan miedo amigos míos Soy yo, Lumière He venido a hacerles una visita Lumière Angélique Oh Lumière, finalmente Creí que estaríamos encerrados en este ático para siempre Oh, Angélique, mon amor Tienes los mismos ser muchos ojos después de tantos años Oh Lumière, por favor, no poteas el halo Oh, sí, ella es bella, nuestra invitada Gusto en conocerte Y ella es Angélique La decoradora del castillo ¿Qué haces si era la decoradora del castillo? No soy responsable de esta atrocidad barroca Cuando yo estaba encargada El castillo estaba lleno de luz y belleza Oh, pero querida Por eso estamos aquí ¿Qué o no sé, mis enfants? Estamos ganando la celebración de Navidad Mas espectacular, que es un video No, esperen ¿Por qué me das esperanzas? Quiero decir, a ellos Para luego olvidarlos Pues bien, no más Es víspera de Navidad Sin ustedes jamás decoraremos el castillo a tiempo ¿Navidad? Me rehúso a revivir una esperanza No dejaré que vuelvan a decepcionarme Quiero ir a cerrar a la celebración de todas No podemos hacerlo sin ustedes Por supuesto que no La Navidad necesita de planeación y organización No, no No lo haré Eso no que lleguen nada A mí me parece que sí Algo más a tu alrededor Que adornos y nieve O esferas de color Algo viene y va En tu corazón Fuerte va tal como un gran amor Un gran amor Por mientras exista una Navidad Su hermosa esperanza el regalo será Por mientras que viva una Navidad Tendremos su estrella como guía para amar Y por mientras exista un relleno Habrá mucho pago Muy bien tú te tendrás que comportar Mucha línea y mi fuego En el pino habrá mil regalitos envueltos Creo que hay uno para mí Hacer una fiesta ¿Más por dónde empezar? Usaré la diadema que me diste, mamá Elegante la mesa Deberíamos servir Como nueva moneda Yo voy a erudir Jugaremos los dentos Hasta el amanecer Al jardín no saldremos Y hasta julio nos durará ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¡Alto! ¡Bájenme! ¡Eso es ridículo! Todos saben que las luces van primero ¡Oh! ¡Yo no quiero estar hasta arriba! Por mientras exista una Navidad Será la esperanza Que me van a aportar Por mientras que vivas Una Navidad Por mientras que vivas Nuestro mundo Podrá alcanzar El amor Y la felicidad ¡Vamos a tener la mejor de las Navidades! Eso espero, Chi Sua izquierda A la derecha ¡Sin a mí! ¡Hay mucho que decorar! Pero no lo olviden El amo no debe enterarse ¡No! Eso creen